...que está siendo cada vez más tratado dentro de toda la comunidad, en este caso la comunidad de Bahía Blanca. Ya llevamos más o menos 3, 4 años que cuando llega esta fecha se consulta por el tema del autismo y de la pirotecnia y me parece que está buenísimo que así suceda y ojalá cada año siga sucediendo cada vez más. ¿Y crees que hay cambios positivos? Sí, 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 seguro. Lo que tiene que ver en la comunidad, por ejemplo, de Bahía Blanca y por ejemplo en Montehermoso que es muy conocido el tema de la pirotecnia. Por ejemplo, en Monte ahora se ha logrado que se hagan los fuegos artificiales pero que sean con menos ruidos, más luminosos y con menos ruidos. Yo creo que este año en lo que fue Navidad se escucharon también menos estruendos, así que me parece a mí que sí, que dentro de lo que es la campaña para que haya menos pirotecnia me parece que sirve. Otra de las cosas que también sirve, por ejemplo, Fundación Siam sacó un spot publicitario con Juliana Piloto, que es la terapista ocupacional, explicando cuáles son los motivos que molestan a una persona con autismo y en pocas horas tenía más de 4.000 reproducciones, así que me parece que sí, que todo esto es fundamental para concientizar sobre el tema de la pirotecnia y el tema del autismo. ¿Y qué experiencias has escuchado después de la pasada Navidad? No, a ver, como experiencias positivas, esto, ¿no? Relato de la gente de que verdaderamente se ve y se escucha menos. Eso está muy bueno. De todas maneras, sí cabe destacar que no es algo exclusivo de todas las personas de condición autista, esto de padecer el tema del estruendo y demás. Es importante conocer y destacar que las personas con el espectro autista, digamos, tienen un perfil sensorial donde ese perfil sensorial puede ser hipersensitivo a lo auditivo o hiposensitivo a lo auditivo. Entonces, no es exclusividad de toda persona que tenga autismo, sino que va a depender de este perfil individual, para saber, hay alguna persona con autismo que hasta le pueda agradar esto de los estruendos muy fuertes y desde lo luminoso y la luz también fuerte, no es que a todos por igual le va a molestar. Pero sí entender, esto desde el perfil sensorial, ahora, sí entender que todo lo que tiene que ver con la organización, o en este caso una desorganización, por no entender qué es lo que va a pasar en el entorno, digamos, sí puede ser algo demasiado estresante para una persona con autismo. Entonces, la manera de trabajar esto y de prevenir esto es con la anticipación. Saber que llegada las 12 de la noche puede llegar a pasar que haya ruidos y luces fuertes como para anticipar a esta persona con autismo de que el entorno va a cambiar, como para que esté sabiendo qué es lo que va a suceder y se pueda ya preparar para eso. Entonces, ¿siguen con la campaña para evitar que se prolifere hasta Año Nuevo? Sí, 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 sí. La campaña, a ver, la campaña es continua, ¿sí? Hay que siempre concientizar. Y desde una mirada social de la discapacidad, ¿sí? Lo que se piensa es que las barreras las pone la propia sociedad. Entonces, en este caso, la barrera está puesta desde el entorno, desde lo social, con la pirotecnia. Pero la campaña o la concientización, más que la campaña, es a lo largo de todo el año para quitar estas barreras, digamos, que están en todos los entornos, en toda la sociedad, no solo en la pirotecnia. Entonces, quienes tenemos este trabajo de concientizar y hacer visible cuál es la problemática de las personas con autismo, lo hacemos siempre. O sea, siempre hay fechas determinadas, ¿no? Por ejemplo, el 2 de abril también es una fecha de concientización y de hacer visible esto. Pero la idea es que sea a lo largo de todo el año, ¿verdad? Que se pueda trabajar con esto.